Amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Yo me llamo Pablo y bienvenidos a su canal favorito de inversiones, acciones, inversiones y reflexiones. No sé por qué se me olvida, pero el día de hoy vamos a hablar de la compañía de AMD. AMD es una compañía que se dedica al diseño y a la fabricación de semiconductores, en el cual el día de hoy tuvo que reportar su reporte trimestral y cómo le fue durante el año 2021. En pocas palabras, le fue bastante bien, superó las expectativas de los analistas y sobre todo su acción ha subido bastante. En este video vamos a ver cómo le fue durante el 2021, cuáles fueron sus perspectivas durante ese año y sobre todo cuáles son las perspectivas actuales durante este año 2022. Así que no te despegues y vamos a analizar la empresa de AMD. Si hacemos la comparación de las ventas generadas durante el año 2020 a comparación con las ventas del 2021, actualmente tuvo un crecimiento del 68% en tan solo un año. Un crecimiento muy grande para una empresa muy grande. Y si vemos todas las ventas generadas durante el 2020 hasta concluir el 2021, actualmente sí AMD ha crecido bastante en torno a las ventas. Podemos ver que sí ha tenido un crecimiento en forma de escaleras y sobre todo en todo trimestre ha crecido sus ventas. Y si vemos los IPs o beneficios por acción generados durante el 2020 hacia el 2021, actualmente la empresa ha generado muchísimo beneficio para los accionistas. Como podemos ver actualmente AMD fue una empresa muy bien beneficiada durante el 2020 y actualmente durante el 2021 crecieron sus beneficios por acción. Y como podemos ver actualmente estos semiconductores, actualmente hay escasez, sí, pero actualmente AMD como los produce y actualmente los distribuye, y como ya había dicho actualmente en otros videos, mientras haya electrónicos que utilizan la tecnología de los semiconductores, actualmente esta empresa se va a ver muy bien beneficiada en los próximos años, ya que actualmente los celulares, los coches, no lo sé, cualquier aparato tecnológico actualmente utiliza semiconductores. Y por lo tanto, para mí, esta empresa va a crecer aún más en un futuro. AMD sube un 10% después de emitir una sólida perspectiva de ventas para el 2022. AMD dijo que esperaba 21.500 millones de dólares durante 2022, por encima de las perspectivas de los analistas. Presentó un beneficio de 92 centavos frente a los 76 centavos estimados, un crecimiento del 26% anualmente. Actualmente ingresó 4.830 millones de dólares frente a los 4.530 millones de dólares estimados, un crecimiento del 49% año tras año. Al igual, la empresa comentó un aumento del 31% con respecto a las ventas del 2021. En pocas palabras, esta empresa dijo que le vaya mejor que en el año 2021. Como ya habíamos visto en la imagen, un crecimiento aproximadamente del 31% para este año 2022. AMD anunció previamente sus planes para comprar Shilin, en un acuerdo por valor de 35.000 millones de dólares, que le daría a la compañía más potencia para competir contra sus competidores en el mercado de chips para centros de datos. AMD dijo que también tiene la capacidad de producir lo que se necesita para crecer durante el 2022, un reconocimiento de la actual escasez mundial de chips que puede afectar a los competidores. AMD dijo que también gastó mil millones de dólares en 2021 para asegurar la capacidad de productos a largo plazo. Al igual, la empresa dijo que compró 1.8 mil millones de dólares de sus acciones durante el 2021. En pocas palabras, AMD le fue bastante bien durante este año 2021. Aumentó muy exponencialmente sus ventas y sobre todo tiene buenos pronósticos para este año 2022. AMD la podemos encontrar con las palabras AMD, AMD con un precio el día de hoy de 116 dólares. Tuvo un crecimiento después del cierre de mercados tras el anuncio de su reporte trimestral de un 10%. Tiene un market cap o capitalización de mercado de 141 mil millones de dólares. Tiene un beta de 1.87 por lo que nos quiere decir que es una empresa muy volátil. Tiene un EPS o beneficios por acción de 3 dólares con 24 centavos. Es una empresa de crecimiento por lo que no paga actualmente dividendo y el rango más bajo que ha estado en el último año es de 72 dólares a comparación del precio más alto que se ha pagado de 164 dólares. Por lo tanto, estamos en un punto medio. No estamos tan bajos, pero tampoco estamos tan altos. Y actualmente las estimaciones actuales de los analistas por esta acción para este año 2022 es que esta acción valga 142 dólares. Aproximadamente un crecimiento actualmente del 20% a las valoraciones actuales. Y como podemos ver en el último mes en la gráfica, actualmente AMD ha bajado muchísimo. Pero con este reporte de ganancias muy bueno, actualmente AMD creció bastante. Actualmente podemos ver que el total de ventas ha crecido, sí, a medida que pasa el tiempo. El costo para producir estas ventas también se incrementa. En los gastos generales y de administración también se van incrementando. El research, undevelopment o investigación que hace la empresa actualmente AMD le va invirtiendo cada vez más y más dinero hacia la investigación. Y el lead income o beneficio total podemos ver que actualmente AMD es una empresa que ya es rentable y van incrementando sus ingresos constantemente. Y en la hoja de balances podemos ver que actualmente los activos son mayores que los pasivos. En pocas palabras, hasta este punto, AMD es una empresa de alta demanda, una empresa rentable, ya no es tanta especulativa, que tiene más activos que pasivos, que van incrementando sus ventas constantemente, año tras año. Y sobre todo le pronostican que en este año 2022 le vaya bastante bien. Crecimiento, incremento de ganancias, buenas perspectivas a futuro. ¿Qué esperas de esta empresa? Simplemente que vaya a crecer en un futuro y a largo plazo. Actualmente los IPs o beneficios por acción para este año 2022 que le vaya mejor que en el año 2021, que por cada acción que se tenga, actualmente le tenga una ganancia de 3 dólares con 36 centavos. Y actualmente las estimaciones de ventas para este año 2022, que las ventas incrementen en casi en un 20%, por lo tanto un crecimiento mayor al promedio del mercado. A mi punto de vista, este tipo de empresas de semiconductores son empresas que van a crecer aún más en un futuro. Como ya había dicho en un inicio de este video, actualmente este rubro de semiconductores son por así decirlo productos en alta demanda. Como ya había dicho, actualmente para generar un producto electrónico, un producto eléctrico, se necesita obviamente semiconductores, las cámaras, celulares, computadoras, coches eléctricos, cualquier cosa, las comunicaciones, imagínate. Y actualmente los semiconductores van a ir incrementándose a la alza. Simplemente invertir en este sector para mí, simplemente es dejarlo de aquí a algunos años. Simplemente ese es mi punto de vista, pero en lo personal, yo sí le veo futuro a estos sectores de semiconductores, ya que actualmente ya somos más dependientes actualmente de los semiconductores. Simplemente es así. La tecnología va evolucionando y actualmente las cosas son un poco más inteligentes que antes y por lo tanto los semiconductores van incrementando sus ventas. Pero también invertir en este rubro tiene sus riesgos. Como ya había dicho, tiene un beta de 1.87. Esta es una empresa muy volátil en torno a las acciones. Por lo tanto, las fluctuaciones van a variar muchísimo al corso y mediano plazo. Pero si lo dejas a largo plazo, créeme que va a crecer. Pero no es un consejo de inversión, no es que vayas ahorita y mañana compres acciones. No, simplemente analiza, compara y qué es lo mejor para ti. Simplemente hay muchas empresas de estos sectores de semiconductores que para mi punto de vista puedes analizar, puedes añadir y sobre todo cuál te conviene o cuál te gusta más. Simplemente no es un consejo de inversión, pero ya depende de ti. Pero a mí, a mi punto de vista, estos sectores de semiconductores, para mí, tienen futuro. Sí, tienen futuro. Y bueno amigos, ya llegamos al final de este video y espero que les haya gustado muchísimo este análisis. Como siempre te digo, analiza, compara y sobre todo, valora por ti mismo. No le hagas siempre caso a un chico que tan solo está hablando en frente de su cámara. Y nos despedimos y nos vemos en un siguiente video. Espero que tengas una bonita mañana si es que apenas estás amaneciendo. Que tengas una bonita tarde si es que estás en tu tarde y que tengas una bonita noche si es que estás de noche. Nos despedimos y hasta luego. Adiós. Adiós.